Bueno, por ahí tenemos dos temas que vamos a trabajar El primero de ellos es asociado al movimiento del jugador Entonces, un segundito, acá no está Este layout De hecho, quizá le sale este mejor Lo que vamos a ver en este momento, lo que quiero que vean Acá en el editor es una linecita roja Creo que está muy delgada, esa linecita roja que sale aquí del personaje Esa linecita roja, lo que me está indicando Es la dirección, una dirección perpendicular al punto de contacto Este es el colador del personaje El punto de contacto está acá Entonces, el perpendicular sale hacia arriba Miremos que si yo me empiezo a acercar a una pared Sale una línea roja, pero en dirección izquierda Y si me acerco, por ejemplo, acá arriba Lo mismo, la línea roja apunta hacia arriba Cuando salto yo no hay línea roja porque no se contacto con nada O si salto contra este muro La línea roja se pone hacia abajo Entonces, para qué estoy utilizando esto Y cuál es como la idea de que ustedes también lo utilicen Es el tener control de cuándo se recargan los saltos Dependiendo del tipo de contacto que estoy teniendo O inclusive la interacción con los recolectables o enemigos También sea dependiendo de la dirección Es decir, esto lo que me permite es un análisis De no sólo dónde estoy teniendo contacto Sino de qué forma estoy teniendo contacto Desde la izquierda, desde la derecha, desde arriba o desde abajo En este caso, por ejemplo, cuando yo toco el piso El salto se recarga Pero si toco una pared, el salto no se debe recargar O si toco un techo, el salto no se debe recargar No es tan trivial como yo decirle que en el momento en que tenga contacto Recargue los saltos Sino que realmente depende del contacto De en qué dirección fue Inclusive puede empezar en una diagonal Dependiendo de qué tan inclinada sea Que sea diferente el contacto O hacer interacciones con los muros Como por ejemplo si detecta que el colander Perdón, que el perpendicular iba a la izquierda o a la derecha Pues que llame a la animación de sostenerse del muro del lado, por ejemplo O los coleccionables como el Mario Es diferente la cajita si yo le pego el de abajo A si le toco el de arriba Y en el caso de los enemigos es diferente también Si los toco el de abajo o si los toco el de abajo Entonces hay varias soluciones para esto La que les voy a explicar en este momento nuevamente Es la del tipo de colander Es la de la dirección del colander Entonces para esto vamos a mirar el onCollisionEnter En este caso pero estoy haciendo en el stay Para poder dibujar la línea y que se alcance a ver Si le hiciera en el enter la línea se dibujaría y se borraría muy rápido Entonces no la veríamos Y lo que estoy haciendo es aquí onCollisionStay Para los que tengan duda igual de cómo funciona Esto no es Los que tengan duda de cómo funciona Los onCollision Acá en movimiento del personaje En la guía de repaso Hay una guía de cómo funcionan los eventos de colisión Y hay varios ejemplos para que los revisen Así pues como de forma rápida Podemos ver De hecho Vamos a estar De acá De forma rápida Cómo funcionan Son unos métodos Bueno Normalmente son unos eventos Que están dentro de Unity Que se llaman en el momento en que ocurre Una colisión Un CollisionEnter por ejemplo Se llama cuando ocurre una colisión Cuando toca esta esfera Toca este cubo En este caso el cubo tiene el evento Él llama a este método de acá Es decir No es un método que yo tenga que llamar desde el update Desde el start No Él automáticamente Desde que yo lo escriba de forma correcta OnCollisionEnter Con un parámetro tipo colisión Él ya sabe que va a llamarlo Cada vez que hay una colisión Funciona parecido a como funcionaban los Los events que utilizamos en orientado a objetos De hecho esto internamente funciona con un delegate Solo que no tenemos que Declararlo ni suscribirnos a este evento Porque ya él Digamos Internamente lo hace En este caso le estoy diciendo En el momento en que detecte una colisión Póngase moral Ahora acá Yo no solo puedo acceder al objeto Propio Sino que puedo acceder al objeto Que me causó la colisión Eso lo hago a través de ese parámetro Que se llama Collision Entonces aquí Él separa otro Collision Que estoy llamando información Yo puedo acceder al GameObject De él Lo llamo aquí GameObject Objeto colisionado Voy al objeto colisionado Y obtengo el renderer Y lo que hago es que ya Teniendo el objeto colisionado Lo puedo pintar de amarillo Así como me pinto a mí de morado Miremos que acá está La separación entre los dos Aquí estoy haciendo que Le agregue una fuerza hacia arriba De 500 al objeto colisionado Y que el objeto se haga más pequeño Aquí está también este ejemplo Para que lo revisen Y tenemos el OnCollisionStay El OnCollisionStay actúa Mientras esté en contacto Ese es diferente al Enter Que ocurre una única vez Es parecido al OnButtonDown Ocurre una única vez Igual que el Enter El Stay funciona parecido al GetButton Que se hace mientras está en contacto Y el Exit Que es cuando ya termine la colisión Es importante Si utilizan el Stay Entender que puede que no les funcione Y no significa que no haya forma de corregirlo Por el hecho de la optimización Que hace Unity con el RigidBody Con el RigidBody Cuando el RigidBody está quieto Unity internamente deja de calcularlo Es decir, si yo tengo por acá Este RigidBody Del personaje Y lo pongo acá Y lo dejo quieto mucho tiempo Por optimización Lo que hace es dejar de calcular Las físicas de él Porque el Exit se está moviendo Para que alcance un montón de recursos Calculándole las físicas Que no necesito O sea, para que le aplico la gravedad Si él no es capaz de traspasar el piso Para que le alcance De calcular la fricción Si él está completamente quieto Entonces deja de calcular las físicas Cuando él deja de calcular las físicas También deja de entrar a los eventos De On Collision State Por ejemplo Que despierta las físicas Que el personaje se mueva Pero a veces necesitamos Un comportamiento Algo como esto En donde la persona Se puede quedar quieta E igual necesitamos Que siga funcionando Por ejemplo Una zona con veneno En el On Collision State Pierdo vida con el veneno Pero entonces Yo deje el quieto del personaje Y ya dejo de detectar La Collision Y ojo de perder vida Por el veneno La solución directa Para eso Es utilizar el Enter y el Exit Como se los mostré Hace como tres clases Si igual quieren hacerlo Con el Stay Pueden mantener al Rigidbody despierto Que esto es con Rigidbody Awake Awake up Perdón Que es un método Que le permite A un Rigidbody Cualquiera Despertarlo Uno lo puede poner En el Update Para garantizar Que Que no Que digamos Se sigan calculando Las físicas Durante todo el tiempo Pues si uno Lo está despertando Cada vez que se duerma Aquí de hecho Está pues como el ejemplo Ahora siguiendo por acá Nosotros pues podemos utilizar El On Collision Enter Ahora hago aquí La diferencia 2D O el On Collision Stay 2D Que funciona exactamente Igual que la guía Que les puse de repaso Solo que pues poniendo 2D Ahora acá Teniendo la colisión Yo puedo hacer Un ciclo for Para recorrer Todos los puntos De contacto De esa colisión En el caso de una cápsula Van a ver 6 puntos De contacto En una cápsula Es parecido A un círculo Pero va a tener Un punto de contacto Abajo 2 en la mitad Y uno arriba El círculo Si solo tiene 4 puntos de contacto De igual Esto funciona bien Con cápsula De hecho pues Originalmente Lo tenía con cápsula Lo pasé luego Pues a A círculo Porque pienso manejar Un collider De daño Diferente Al collider Del salto Este de hecho Pues quedan acá De hecho si ven Hay dos colliders El otro collider Es el de la espada Que mantiene apagado Y se activa En el momento En que uno utiliza La espada Pero ese ya Es diferente De hecho es este de acá Y se activaría Pero lo que uno hace Por animación Es apagar Este collider Y prenderlo Justo en el momento Del ataque Por eso es algo Que veremos Pues más adelante Ahora teniendo acá El personaje Lo que tenemos Que hacer Es revisar Esos puntos De contacto Y empezar A preguntar Atrás del Del producto Punto Como es el comportamiento De ese De ese Punto de contacto Entonces acá Voy a hacer El producto Punto Entre El punto De contacto Pues el perpendicular Al punto Del contacto Y un vector Hacia arriba Miremos acá Que es el perpendicular Al punto de contacto Si esa es La zona de contacto Un perpendicular Sería este de acá Entonces estoy haciendo Un producto Punto Entre Ese Vector Del punto De contacto Y el vector 3 Hacia arriba Miremos Eso que implica Pero bueno De entrada El producto Punto Se calcula Con el coseno Y el coseno De cero Es uno Y digamos Que ya con eso Pues empiezan A hacer unas Abriviaciones Que serían Más difíciles Hechas de otras formas Vemos acá Tengo El piso Este de acá Es el piso Este de acá Es el colíder Del personaje Y el vector Perpendicular Al punto De contacto Va a ser Este que Acabo de dejar Acá rojo Y le estoy diciendo Hágame un producto Punto Con el vector 3.a Que también Pues resulta Que es el que sale Exactamente Del piso Entonces Cuando lo hace Esto me va a dar Coseno La magnitud De ellos ¿Cómo es el producto Punto? Producto Punto De a y b Es igual A La magnitud De a Por la magnitud De b Esto es Algo como esto Por La magnitud De b Por el coseno Del ángulo Entre ellos Por el coseno Del ángulo Entre a y b Y llamemos A ese ángulo Ahora Cuando hago Esto La magnitud De ellos Como son Vectores Unitarios El vector Perpendicular Es vector Unitario Entonces Esto me va a dar Uno El vector 3.a También ya es Unitario No hay que normalizarlo Es unitario De por sí Entonces me va a dar Que solo es igual Al coseno Del ángulo En este caso Cuando ambos Van para arriba Pues el ángulo Es cero Coseno de cero Es uno Entonces yo podría decir Por ejemplo Que si el ángulo Perdón Que si el producto Me dio uno Yo debería recargarle El salto Por ejemplo Acá Que podría pensar yo En que otros puntos Se puedan recargar Aquí Tengo que mirar algo Si es cero ¿Cuál sería la ocasión? Sería esta de acá En este caso Pues este ¿Cuándo va a pasar este? Cuando Más bien lo explico Cuando estoy pegado A una pared Pensemos que ya no estoy pegado A el piso Sino que me pego A una pared Como acá Cuando me pego A la pared Pues cuando toco A una pared El perpendicular Al punto de contacto Ya es este rojo De acá Que va hacia la derecha El vector 3.a Sigue siendo este de acá Y ahora el producto Punto De estos de acá Me va a dar Coseno de 90 grados Que me va a dar Cero Y ya en los otros casos Cuando ya sea Uno para arriba Y otro para abajo En ese caso Me va a dar Menos uno Que sería Cuando lo estoy tocando Desde el techo Tengo que revisar El sistema de referencia Por lo que veo acá Por lo que puse El El perpendicular El normal Parece que ya De por si es para abajo Entonces realmente sería Cuando es negativo Se recargan los saltos Porque cuando es negativo Es porque cuando estoy acá Este si es seguro Cuando toco la pared Es porque va para la Es porque va para la derecha O para la izquierda Afinando el punto de contacto En todo caso El ángulo es 90 Y en este caso Si toco un techo Me daría 0 Entonces acá ya están Las explicaciones Si el ángulo Es más o menos 0 Lo normal es no Trabajarlo con valores Exactamente igual a 0 Sino valores aproximados Digamos si el valor Está entre 0.15 Y menos 0.15 Es porque es un lateral Entonces podría ser Que mientras estoy acá Y vuelvo y salto Pues salta para un lado Ya depende Obviamente del tipo De mecánica de ustedes O en todo caso No lo recargo el salto Porque lo que está tocando Es una pared Mientras que acá Casi me da negativo Es porque el vector Perfindicular Iba para abajo Y en este caso Y el vector A pues va para arriba Y en este caso Este es el punto Donde le voy a recargar Los altos Es algo como esto Voy a mostrarlo acá Para que estemos seguros Decir si es así Y con el de Google Estoy en el piso Estoy tocando el techo Y acá estoy tocando una pared Y acá estoy tocando Este no es el script Que lo tiene Acá cambiarlo Acá está Este personaje Este tiene ya Movil 2.0.2 Y este ya tiene El non-collection stay Reviso que si tenga El Regir body Sí Bueno Veremos acá Entonces aquí me dice Estoy tocando una pared Me lo estoy diciendo Todo el tiempo Pues porque estoy Haciendo como fuerza Contra la pared Aquí que ya me salí Dejo de mostrarme Este El del piso Me va a tocar Alzar el personaje Alizar Entonces si está Si está mal El del piso Si debería ser positivo Terminado Bueno Ya me equivoqué Con esta Desigualda Así es como Les había mencionado Al principio Entonces estoy tocando El piso Si es cuando es Casi 1 El valor Y techo Cuando es Casi menos 1 Entonces si era Así como lo tenía acá Así Entonces acá está Estoy tocando piso Estoy tocando piso Me muestra el mensaje Todo el tiempo Levanto el personaje Deja de mostrarme El mensaje Si lo pusiera acá Contra el techo Y detectara la colisión Pues me mostrará El de que está tocando El techo Y Estaba moviendo El render solamente Así Ahí está tocando El piso Aquí me vemos A ver Está tocando el techo Solo que no detecta La colisión Mientras lo estoy moviendo Yo con el inspector Me toca aquí Con los inputs Y acá por ejemplo Ya sigue Está tocando un aparel Y está tocando el piso Entonces bueno Retomando Cuando el producto Punto Da aproximadamente 1 Es porque El coseno De ellos Es aproximadamente 0 Es decir que Estoy apoyado En el piso O en una superficie Muy poco inclinada O sea Si yo estoy Digamos En una superficie Como esta de acá Este vector Pues va a estar Ligeramente inclinado Digamos que aquí Tuviéramos una separación De más o menos 15 grados En este caso Miremos Cuanto me da El coseno De 15 grados Y me daría 0.96 0.96 Todavía está Entre este rango De mayor a 0.75 Es decir que Con 15 grados Todavía recargaría Un salto O sea que Con superficies inclinadas Aún podría recargar El salto Ya si la superficie Es demasiado inclinada Ya está Digamos algo como esto Ya ahí no Soy capaz de recargar El salto Por eso Es que le estoy poniendo Acá si ustedes Quieren que recargue El salto Casi que en cualquier superficie Pero le pondrán Un valor Más Más Flexible Entendiendo que 90 grados Da 0 Es decir que Digamos en punto 1 Estoy tocando algo Que tiene el guito De inclinación Casi 90 grados Pero que no está Completamente inclinado Ahora nuevamente Esto mismo lo puedo hacer Para saber cuando toco una caja Como era de Mario Si la estoy tocando Desde abajo Y me va a sacar una moneda Si la estoy tocando Desde arriba Y me va a servir Para recargar Saltos Por favor revisen Este código Que tengo acá Y me cuentan Que duda Tienen de este segmento De código Siguiendo por acá Entonces esto lo recomiendas Es para calcular Los saltos Si de hecho Si tienen enemigos Que les hacen daño Si les pegan de lado Pero ustedes los matan Si les pegan desde arriba Si necesitan recargar el salto Pues porque si no El personaje saltería De forma infinita Yo recomiendo hacerlo De esta forma Sin embargo Cuando vean los videos Que les dejé En la página Pues van a ver Que hay más de una alternativa Y cada uno decidirá Cual es la que mejor se acomoda Probe me explica por favor Estos parámetros Del draw ray El punto point Y el punto normal Si Ese es El punto de contacto Donde Este es el punto de contacto El draw ray Recibe un punto Desde el cual Va a salir el rayo Y el siguiente parámetro Es En que dirección Va a salir el rayo En este caso El rayo Va a empezar En el punto de contacto Y va a salir En la dirección Perpendicular Al punto de contacto Multiplicado por 3 Para que sea más largo Aquí no sería unitario Pues lo estoy poniendo Multiplicado Como siempre es unitario Lo multiplico por 3 Para que no sea unitario Sino que sea más largo Y más fácil de ver Y aquí le asigno El color que yo quiera Gracias Listo Muy útil realmente El de dibujar rayos Lo utilizo bastante Realmente Como forma de depuración Bueno ya teniendo Esta parte de acá Les explico la otra alternativa Voy a poner acá Igual un recolectable Para que veamos Más o menos como es Entonces acá tengo Sprites Recolectables Y tengo una gema azul Entonces miremos Esta gema azul Que tengo acá Es una animación Entonces como es una animación Voy a decirle que no es un único sprite Sino que es un múltiple Voy a abrir el editor de sprites Y aquí me muestra En este caso Lo puedo separar Por la división de columnas Serían 8 columnas Una fila Entonces aquí 8 columnas Una fila Dividir Si tengo dudas De si funcionó bien Presiono acá el botón Donde me lo pone En blanco y negro Y ahí pues es más fácil Ver que efectivamente Que había recortado Puedo mirar el tamaño De cada uno Es 16 por 16 Aplicar Y pongo acá Al tamaño 16 Ahora La primera vez Que arrastro La gema azul Al mapa Él me va a preguntar Me va a decir Ah pero eso es una animación Porque si son múltiples sprites La única posible explicación Es que sea una animación Entonces voy a guardarlo Como una animación Le pondré acá Blue Gem Rotating Guardar Y acá ya tengo La gema azul Cuando le doy play Pues él ya va a tener ahí De hecho su animación Ahora que necesitaría Poder recolectarlo Entonces acá tengo Mi personaje Y a esta gema Le voy a poner Un collider Box Collider 2D Pero ahora Lo que quiero que veamos Es esta función De trigger Entonces cuando yo tengo Un reconectador Le voy a poner Collider para detectar Cuando lo recolecto Pero si le pongo El tipo de collider Pues entonces Yo me choco con ella Así sea un frame Pues me voy a chocar con ella ¿Qué puedo hacer? Ponerla como trigger Trigger significa Que va a detectar Las colisiones Pero que no va a afectar Las físicas Entonces ya sé Que la pongo como trigger Y ahora puedo hacerle Alguna esquina Aquí de ejemplo Recolectable Vamos aquí Recolectable Donde va a revisar Quien la tocó Y si el que la tocó Efectivamente Es un personaje Pues va a ser algo En este caso El personaje Le voy a poner un tag Que es el de player Los tags se seleccionan acá Acá Entonces voy a decirle A ponerle un OnTrigger Enter 2D Y decirle En el momento En que Lo Lo toquen Va a preguntar Si el objeto De la colisión Tiene el tag De personaje Cuando utilicen Esto del tag Es mejor que utilicen ComprerTag Es más eficiente Porque la otra opción Es preguntar Si el tag Es igual o igual Y la otra opción Es esta Es Collision Punto Punto Tag Igual o igual A Player Pero esta Esta es mucho más Ineficiente Que esta ¿Por qué? Porque cuando ustedes Hacen esto El fue a leer el tag Y lo guarda En una variable Temporal Porque esto de acá Es una variable O sea El fue la leyó Y lo dejó guardada En una variable Pues era variable Adicional En la memoria RAM Tipo texto Porque esto es un texto Para poder compararlo Con esto Pero en el momento En que yo guardo Esa variable En la memoria Es una variable Que el mismo No va a eliminar Le toca esperar Que el garbage collector Vaya y el elimine Entonces pues Para que hacer eso Si puedo Acá Directamente compararlo Y esto me va a dar Falso verdadero Si es el personaje Si es el personaje Pues vamos a hacer Algo con el personaje Podemos aumentarle Por ejemplo La cantidad De vidas O algo por el estilo Voy a ponerle Acá al personaje Temporalmente Un script Que se va a llamar CharController Se lo pongo acá Al personaje CharController Aquí está Y este es el atributo Como del control Del personaje Que es donde tendría Los atributos Como la vida La velocidad Cualquiera Voy a poner acá Serializados Por facilidad Serializar Int Oro Igual a cero De hecho Bueno No haría ser Serializable Más bien Lo vemos A través Del inspector Al revés Va a ser público Pero no lo puedo editar Desde el inspector Lo voy a ver Es a través Del Mudo debug Entonces acá Lo que va a hacer Es que va a buscar En el En el objeto colisionado Va a obtener El componente CharController Va a buscar El oro Y se lo va a incrementar En cero Pero aparte Después de eso Me voy a destruir Entonces acá tengo El personaje Este Que tiene El componente Ejemplo de coleccionable Aquí tengo Mi personaje Estos No me interesan Por ahora Los puedo minimizar Y me interesa Este CharacterController Voy a abrir Aquí el modo debug Les vemos Que este de acá Tiene El oro Que está en El oro Que está en cero Pero no me aparece acá CharController Ah ya Porque como le puse Hiding Inspector Inclusive Me lo oculta Del modo Del modo debug Pero bueno Entonces aquí tengo Cero de oro Me acerco acá Y quedé con cien de oro Y ya el coleccionable Desapareció Ahí ya funciona Bueno la parte del coleccionable Muy superficial Normalmente pues queremos Hacerle más feedback Al jugador De lo que acaba de pasar Ya voy a organizar esto Entonces en este caso Puedo modificar Mi coleccionable Para que sea un poquito Más avanzado Voy a decir Que los coleccionables Van a tener por dentro Un sistema de partículas Este sistema de partículas Lo que va a hacer Lo que va a hacer Es que va a ser Como una explosióncita Muy chiquita De partículas Entonces van a tener Una forma De emisión De círculo Ahí están Saliendo todas Para afuera Esas partículas Pues van a ser Bien pequeñitas Algo como esto Y van a tener Mucho menos velocidad Algo como esto De hecho la velocidad Podemos decir Que va a ser Aleatoria Algunas se van a quedar Quietas Y otras Si van a salir Disparadas Pero a partir Como de este círculo De acá Entonces le cambio El thickness De modo que todas Salgan como desde La superficie De hecho en este caso Inclusive puede que Esta velocidad sea Mucha Oh no Es el tipo En el que está Muy largo Y cada partícula Va a vivir Un segundo Listo Y esto no está En lugar Si Lo hice Hijo de la gema Y lo hice Creando Pues Clic derecho Crear Efectos Sistema de partículas Entonces aquí Ya tengo Mis partículas Que salen Le puedo cambiar El material Voy a poner Acá Material Yo creo que Ya tengo Uno acá Este El tínculo Entonces ya Van a ser Como estos Tínculo aquí Pequeñitos De hecho Creo que en esta pantalla Acá ya son demasiado Pequeñitos Le aproximo El radio acá Y Le cambio El tamaño Acá Algo como este Indicándome Pues como que Recolecte una gema El color Pues debería ser Parecido al color De la gema Digamos algo Como esto Y salen pues Estas estrecitas Cuando yo Lo recolecto La duración Del sistema Haría ser Mucho más Cortica Es más Inclusive Lo que puedo hacer Es no emitir Por tiempo Sino un burst Que esto lo que hace Es como justo En el momento Que ocurre Salen disparadas Aquí salieron disparadas Estas partículas Listo Para que las partículas No aparezcan muy brusco Y se desaparezcan muy brusco Puedo agregarle acá El módulo De color Over Lifetime Y a este módulo Ponerle algo como esto Este pues lo edito Lo mismo No empiezan invisibles Aparecen y se hacen invisibles Otra vez Y ahí están Como el burst De partículas Cuando yo lo Lo recolecto Y ese burst De partículas Quiero que estén Adelante del personaje Esto es en el Render Orden en Layer Digamos 10 El personaje Está en la 5 Entonces va a quedar Adelante del personaje Listo Ahí ya está Pues algo Configurado Muy rápido Mi sistema De partículas Voy a llamarlo A este como Blue Jim Perfect Y esto Pues me interesa De hecho Guardarlo como un prefab Para poder utilizarlo Más adelante Guardarlo como un prefab Pues me permite Una reutilización Bien rápida Entonces lo guardo acá Y ahora Voy a decirle acá En lugar de destruirse Inmediatamente Pues porque no varía El sistema de partículas Pues primero necesito Decirle que tengo Un sistema de partículas Ese sistema de partículas No le puedo dar GetComponent Porque yo no tengo Un sistema de partículas Lo tiene un hijo Entonces es igual A GetComponent Que componente El sistema de partículas Y cuando toque acá Ese sistema de partículas Le voy a dar play Debo garantizar Que no se reproduzca solo Simplemente al nacer Entonces vengo acá Y hay un parámetro Que dice play and awake Que se lo voy a quitar Play and awake Se lo quito Y aquí pues de hecho Voy a aplicar ese cambio En el prefab Aquí utilizo el prefab Entonces Sistema de partículas .play Y no puedo destruir El objeto inmediatamente Necesito que el sistema De partículas Pues se alcance a ver Entonces le voy a decir Destroy Y voy a destruir El objeto Pero pasado 1.5 segundos Por ejemplo Ahora entonces ¿Qué pasa? Si vuelvo y lo toco Y todavía no sabe Destruir el objeto Pues ¿Qué pasaría? Que vuelvo y me da el oro Esto obviamente estaría mal Entonces lo que voy a hacer aquí Es que voy a obtener Mi renderer Este componente Se llama Miremos acá SpriteRenderer Diferente a renderer normal SpriteRenderer Este componente Si es mío Entonces utilizo El getComponent Porque no lo tiene un hijo Sino que lo tiene El mismo objeto Y voy a decirle Que apenas lo toquen Reprusca el sistema De partículas Y se apague Y se apague El renderer Para que ya no sea visible Y también apago El collider Para que ya no me siga funcionando Entonces aquí mismo Obtengo el componente Acá me saco La advertencia Porque ese nombre Ya existe Lo sobreescribo No es necesario Simplemente no me gustan Advertencias Y también desactivo El collider O sea El objeto no se ha destruido Pero no se ve Ni lo puedo tocar Es casi como si lo hubiera destruido Repusco el sistema De partículas Y el ratico Si lo destruyo Veamos acá Le doy play Lo toco Sale el sistema De partículas Y ahora si se destruyó Miren que no se había destruido Acá está Le doy play El objeto Existe Ahora si Dejo de existir Preguntas De esto Que acabo de hacer Acá Alguna duda Aquí está el código Otra vez igual Por si acaso Apago Su componente Visible Y su componente Collider Y luego lo destruyo Dudas Miren que los sistemas De partículas Eran un toque Pues bien Bien chévere Esto Me faltaría el sonido También lo tendría Acá el sonido Obtendría el componente Y le daría Punto play Por ahora Pues no lo haré Ahora Acá Este me pareció De pronto Que quedó muy grande Respecto al personaje Puedo probar No 16 Sino 32 A pesar de que Es de 16 Y ahí queda Un poquito más Razonable Lo reconecté Me dejó el sistema De partículas Ahí Y se ve Relativamente bien Ahora Este coleccionable Pues yo como lo tengo En forma de prefab Pues lo puedo poner Varias veces Pero eso ya es el tema Que sigue Ahoritica El collider Es más grande De hecho Normalmente Los colliders De lo que sea bueno Para el jugador Son más grandes Y los colliders De lo que es malo Para el jugador Son más pequeños Porque pues con los jugadores Pasa que Que si hay algún error En el collider A favor de ellos Pues nadie se queja Pero si hay un error Del collider En contra de ellos Hay pues bastantes Críticas al respecto Entonces lo normal Es trabajar con cierta Ventaja Siempre A nivel del usuario Que pues Si suena raro Pero es lo normal Que se hace De hecho Este siempre me importa Por ejemplo Con los juegos Tipo League of Legends Pues muchas correcciones Han sido de colliders Por ejemplo Que el ataque De un personaje Que ya más real No coincidía Con el collider O las actualizaciones Para ajustar mejor El collider Al efecto visual Lo mismo con looks Etcétera Ahora Esto de acá Pues ya yo tendría Que empezar a poner París coleccionales En el mapa Pero vamos A la unidad siguiente Porque esto va a ser Como parte De lo que voy a hacer Que es esta de acá A partir de la otra semana Pues ya van a empezar A trabajar bien En el equipo Hasta ahora Pues todo lo que habíamos hecho Digamos que cada uno Lo podía trabajar En su Unity Y no necesitaba Entre sincronizarlo Ni nada Porque inclusive Cada uno había hecho Su mapa Pero ahora todos Van a trabajar Sobre el mapa Que es ese mapa Que quedó como ganador Después de De ustedes revisar Los mapas De todos Pues de todo el equipo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar A organizar bien El proyecto Que ahora si va a ser Como el proyecto serio Entonces primero Es importante Que filan ¿Cuál va a ser La escala del proyecto? ¿Qué les recomiendo? Que trabajen Una unidad Como un metro Y en ese caso En el Rigidbody La masa pasa a ser kilogramos Ustedes pueden decir Ah esto está en centímetros Listo Ya está en centímetros Solo que entonces Ya el Rigidbody No estaría en kilogramos De hecho pues funciona mejor Todos en metros Y si necesitan centímetros Pues trabajan con unidades De puntual Ahora para organizar Los archivos Hay varias formas De hacerlo Una de ellas Es hacerlo De esta forma Assets Digamos materiales Assets prefabs Y entre assets Materiales Nivel 1 Assets prefabs Nivel 1 O al revés Assets nivel 1 Y aquí ya prefabs Assets nivel 1 Materiales Ustedes deciden Si la estructura Nivel va a quedar Dentro de assets Directamente O va a estar Dividido como por materiales Y si dentro de materiales Va a estar dividido Como nivel 1 Es decir Yo puedo tener acá Eh Cprefabs Crear Eh Acá una carpeta Y ponerla acá Digamos Nivel 1 Y instalar acá Lo que sean Los prefabs Que sean Del nivel 1 Cuando hay algo Que es compartido Creo una carpeta Que se llama Shirt Y luego Creo la de nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Etc O yo pude haber Hecho acá Crear Eh Folder Nivel 1 Y meter acá Todo lo que fuera Nivel 1 Ya separado En prefabs Materials Texturas Etc Esas son estructuras Normales Eh Yo cuando trabajo Normalmente Lo hago Separando No dejando niveles afuera Sino poniéndolos adentro Y En este caso Pues igual yo manejo Muchas subcarpetas Eh Por ejemplo si miran acá Materiales Tengo Physical Materials VFX Materials En sprites Tengo dividido Backgrounds Characters De hecho eso Es arrendante Entonces aquí es porque Teníamos enemigos Y el personaje Está ya hecho La 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 Y dentro De Characters Entonces aquí están Los enemigos En Mis Eh Nuestro enemigo De hecho también Piles line Conexionables Ambiente Que es por ejemplo Lo del agua Props Que son por ejemplo Los árboles Y las rocas Eh Tengo acá Los tile palettes Los tile rules Tile maps UI VFX Entonces aquí tengo Todo separado Como por carpetas Ya les muestro Como la estructura De carpetas Que se maneja normalmente Tier party Es la carpeta Que vamos a utilizar Para guardar Todo lo que no sea De nosotros Que son como Paquetes completos Es decir Los sprites Utilizamos Un sprites Que es bueno De nosotros Pero igual Lo guardamos En la carpeta De sprites Que en este caso Pues no aparece Sino que serían modelos Pues modelos Serían sprites En el caso Un proyecto 2D Que es lo que cambia Porque el En la de tier party Entonces Porque aquí vamos a guardar Lo que sean paquetes Completos Sobre todo Los de la tienda Entonces yo descargué Por ejemplo Acá un paquete Que es el que tiene Las Los Una UI Diferente Pues de hecho Miremoslo acá Este es un paquete Que me promete hacer Algo como esto UI Canvas Yo creo que el paquete Me va a tocar actualizarlo Porque parece que No está funcionando Ah no Ya aquí está De hecho Ya he creado El canvas man Canvas Y tiene algunos Que ya son animados Digamos Este de acá Me quedo por acá En la mitad Aquí ya tengo esto Y este es Animado Miremos acá Ahí tenía la animación Pues cada vez que le doy click Pasa esto Bueno Una robada Pero este es un paquete Pues que tengo instalado Aquí en el proyecto Junto con este De las transiciones Estos paquetes De la tienda Normalmente Pues no se modifica Su ubicación Cheque Acabo de mover Sin culpa No se modifica Su ubicación Interna Es decir Si esto por dentro Tiene esta carpeta Que se llama Fonts Sería raro Yo empezar a sacar Todo lo que tiene ahí A mis diferentes carpetas Es decir Eso tiene unos scripts Bueno Entonces yo pasar Estos scripts A mis scripts Se me empieza a mezclar Lo que era de ellos A lo que es mío Y peor aún Si el autor de este paquete Saca una actualización Mientras yo lo tenga Todo dentro de la misma carpeta Yo puedo actualizar el paquete Pero si yo lo empiezo A separar en diferentes partes Ya no puedo actualizar el paquete Entonces normalmente Los dejamos quietos Pero en la carpeta Tear party Siguiente carpeta Animaciones Donde vamos a tener Todas las animaciones De los personajes enemigos Recolectables Etcétera Audio Lo vamos a dividir Entre música Y son effects Inclusive en música Lo podemos dividir Por niveles Música Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Efectos de sonido Nivel 1 Nivel 2 Y la carpeta compartida Para ambos Luego vienen los materiales Que también los podríamos dividir Por los niveles Los prefabs Sandbox es un espacio Donde uno llega Y hace pruebas De cualquier cosa Pues del proyecto Lo que sea Uno puede hacer pruebas acá En la escena La podemos dividir Pues también por niveles Suponiendo que haya Más de una escena por nivel Aunque no es lo usual Scripts Yo normalmente No lo divido por niveles Porque los scripts Son muy transversales Pero si los divido Por carpeta Los scripts asociados Al audio A los personajes En este caso Pues estos son los que sean De la clase Que hago aquí Pues como el tiempo real Scripts asociados Al mapa A los modificadores De stats del personaje Al tutorial Y a los efectos Y nuevamente Los sprites Y las texturas TextMeshPro Es otro que es Tierparty Solo que no recuerdo Si este hay un problema Cuando uno lo cambia De carpeta Ahí Que pasa con algunos paquetes Pero no Parece que no hay problema Pasa con algunos paquetes Como Euphoria Que le ponían unos paquetes Pero si no Los movía de dirección Ahí si ya había Un inconveniente Y este Graphic Series Es asociado al modo Que estoy utilizando Que yo estoy utilizando El Universal Render Pipeline Que es diferente A la forma en que funciona Pues por defecto Unity Que es el Standard Render Pipeline Que es lo que me permite Pues como tener Este sistema de luces Ya teniendo Nuestras carpetas Organizadas Pues que esto es lo que se haría Antes del proyecto Definiendo muy bien Con todo el equipo Cuáles son esas carpetas Que se van a utilizar Ah bueno Importante Hay unas carpetas Reservadas Resources Es una carpeta Que es un nombre reservado Que me permite cargar Durante el juego Ciertos archivos Esto no hay que abusar De esto Porque es pesado Y puedo tener otra Como la carpeta De Shaders Por ejemplo Ya dependerá Y plugins Cuando necesito Plugins adicionales Por ejemplo Para los proyectos Donde he utilizado Visión artificial Pues tengo una carpeta De plugins Con los plugins Que me permiten Hacer visión artificial Que en este caso Es OpenCV Para las texturas O Sprites Pueden utilizar JPG Si no requiere Transparencia Y si no importa Que haya cambios En la textura O sea no para PixelArt En los casos En el resto de casos Van a utilizar TIF O sea JPG Es porque comprime mucho Pero me daña un poco La textura Si eso no me importa Lo utilizo Y no tiene transparencia TIF Es muy bueno Comprime muy bien Pero sin dañar la imagen Y tiene transparencia Lo mismo que PNG Pero TIF Es mejor que PNG En términos de Calidad Versus compresión Versus peso Para el audio OGG Pesa menos Que MP3 Entonces OGG Es el ideal Y lo ideal Es que las texturas Sean bien bajitas Porque Van a pesar Pues las texturas Pesan mucho Dentro de los proyectos Lo ideal Es que sean de 512 O menos De hecho si miran Las texturas De los personajes De League of Legends De los efectos Son súper pequeñitas 16x16 32x32 Súper pequeñitas Y audios corticos Pero marcados En look De modo que sean infinitos Lo que va a ser Más pesado En el juego Pues pesado Respecto a espacio De memoria Son texturas Y audios Durante el proyecto Que vamos a hacer Podemos manejar Un sistema Ya que no se prometen Carpetas Un sistema Como de hijos Como tengo acá Acá tengo todo Lo que sea UI Acá tengo todo Lo que sean Los fondos Acá tengo todo Lo que sean luces Acá tengo todo Lo que sea del tutorial Que en este caso Pues solo tengo Estos dos Acá tengo todo El mapa completo Acá tengo Lo que sean cámaras Aquí tengo Lo que son enemigos Y aquí tengo Todo lo que sea Personajes Pues suponiendo Que hubiera más de uno Y la idea Es mantener todo vacío Pues eso Que ven acá Que no está vacío Es porque los he hecho Durante la clase Y pues no los he empezado A organizar Pero es más o menos Algo como esto de acá Ya teniendo Esto medio organizado Pues definen Que otros necesitan Pues de hecho Por ejemplo Aquí puedo haber creado En vez de este Puedo crear Uno que todo Porcillo Este va a ser Mapa Y acá puedo meter Este de acá Puedo crear Otro que sea Bueno de hecho Por ahora voy a crear Acá Uno que voy a llamar Sandbox Que es con lo que No tengo organizado Y voy a poner Todo esto de acá Listo El proyecto Se vería Pues ya más organizado Algo como esto Y ya uno empezaría A desglosar Como bueno Necesito algo Del personaje Pues voy a la De personajes Que puede ser Me la traje acá Sí Personajes Voy y laburo Y hago pues Como lo que Tengo que hacer Por así Pues ya quedando Mucho más organizado En la página Pues oficial De Unity Estos son sacados De la página Oficial de Unity Aquí está pues El enlace En las notas Del autor Todo esto ya está Puesto en la página De la unidad 4 Ah bueno Está en la unidad 4 Que creo que no la he publicado Ahora sí está En la unidad 4 Siguiendo por acá Que ahora convienen ellos Tener una para luces Otra para cámaras Otra para mundo Inclusive otro Para todo lo que sea Dinámico Que es todo lo que Se está moviendo De modo que Todo lo otro Lo puedo marcar Como estático Porque eso Implica las optimizaciones Para el motor Que otra cosa Es importante Durante el proyecto Entender que yo Puedo utilizar Un código Que es este de acá Si estoy en BuildDevelopment O estoy en el editor Haga algo Miremoslo acá Este share control Que acá voy a poner acá Voy a poner este código Que dice Si estoy en modo Desarrollo O en modo editor Supongamos que acá Tengo otro Estributo Que es la vida No sé por qué Puse esto ahora En lugar de contra Pero bueno Yo cambié Una acá Ahorita me pone El error De que tengo Que cambiarlo acá Es igual a 100 Y voy a poner Que si estoy en el editor La vida Siempre sea igual A 100 Es decir Que yo no pueda perder vida O inclusive Que sea mucha Si estoy en el editor Que esa sea la vida O también podría cambiar La velocidad Del jugador O lo que sea Y que pasa Que yo no tengo Que borrar este código Luego cuando saque El ejecutable O sea Aquí yo voy a estar Con esa cantidad Pues súper grande De vida De 10.000 De 10.000 de vida Pero cuando saco El ejecutable El jugar No va a quedar No va a quedar con El ejecutable De vida Porque no va a estar En el editor De Unity Ni va a estar En una build De desarrollo Va a estar En Windows Entonces acá Pueden poner Todos los hacks Que necesiten Salto infinito Oro infinito Más velocidad Más daño Y luego no importa Porque no tienen Ni siquiera que borrar Ya simplemente Cuando saquen El ejecutable Esto desaparece Por completo Asimismo Pueden hacer Códigos diferentes Dependiendo De si están En Android O en PC Así con ese mismo If De hecho Busquemoslo acá Aquí está Si Android Si pongamos Si está en iPhone Vamos Va a hacer Algo Y es que No va a No poner publicidad No poner publicidad Porque en este caso La aplicación Era de pago de entrada Si estoy en Android Entonces tengo un método Que me llama la policía Y voy a llamar El método Llamar método De publicidad Cada 5 segundos Que es al parecer Como lo hacen Las aplicaciones De Android Que es absurdo La cantidad de policía Que ponen Y si estoy en Windows Player Pues de hecho No importa Y si no estoy En ningún celular Pues voy a hacer Algo diferente O aquí también Puedo hacer el cambio De controles Entonces si estoy En Android O en iPhone Voy a poner un joystick En la pantalla Pero si no estoy En iPhone Y en Android No voy a parar El joystick En la pantalla Etc En este caso Pues nos interesa Es el hecho De que podemos utilizarlo Para poner Como nuestros propios Habacs Inclusive Teletransportación A con la tecla J También teletransporto Hasta el jefe Pero solo Si estoy en Apple De desarrollo ¿Alguna pregunta Antes de terminar Esta partecita De acá? Bueno Entonces ahora La última parte Es Listo Ya organizamos El proyecto Ya tenemos Una escena base Ya tenemos Una estructura Aquí de carpetas Como trabajamos En equipo Hay muchas alternativas A dar cuenta Que dependiendo Cuando traen Algún estudio Dependiendo De los estudios De donde trabajen Van a haber Metodologías Bien diferentes Por ahora Pues yo lo que voy a hacer Es que voy a utilizar No sé en qué momento Yo dejé acá Un Un pilar Eh Lo puse No sé ni qué es Bueno Eh En el momento En que traje Pues van a haber Diferentes opciones Yo la que utilizo Es con el Collab De Unity También pueden utilizar GitHub Ya les muestro acá Cómo sería más o menos Si van a utilizar GitHub Tengo un video En el canal Que hizo Campillo El profe de scripting En donde Hacemos pues Entre él y yo Una sincronización Acá con GitHub Y con Unity Está el paso a paso Son dos videos Eh Al final de este video Pues está el enlace Al otro Se los pongo igual Aquí ahorita En la página Del curso Si no van a utilizar GitHub Sino Unity Collab Eh Unity Collab Tiene bienes gratis Con un giga Y tres personas Para Para el Collab Si necesitan más Pues aquí está La explicación De cómo funciona Y el precio Que vale Eh 9 dólares al mes Para tres personas 25 gigas Es relativamente barato ¿Qué podemos hacer? Si no queremos Gastarnos como el espacio Los dos gigas De cada uno Sino que es como Para este proyecto Y ya Yo lo que les recomiendo Es creen una cuenta De Gmail del equipo Y se registran Y se registran con Esa cuenta De Gmail Del equipo Unity Y crean un proyecto Con esa cuenta De Gmail Del equipo Acá Y ya tendrían Dos gigas Completamente libres Para utilizar Durante este proyecto Y que posiblemente Sean pues suficientes Aparte como ya Crean la cuenta De Gmail Del equipo Pueden utilizar El mismo drive Google drive De esa cuenta Que acaban de crear Entonces son pues Como varias facilidades Que tienen ahí ¿Cuál es la ventaja De que creen un correo De que todos Pueden entrar a la vez Con ese mismo correo Y no hay ningún conflicto A pesar de que Unity Dice que es gratis Para tres personas Si diez personas Entran con el mismo correo Los va a dejar De editar a todos A la vez Sin ningún inconveniente Entonces con esa Solución Pues pueden ahorrarse La parte de tener que pagar Sillas adicionales Entonces ahora Todos entramos Con el mismo correo Que se llama Digamos MetricBaner ArrobaGmail.com ¿Cómo nos vamos a organizar Para evitar hacer daños Con el colap? Entonces primero ¿Qué es el colap? Colap es similar a GitHub Es un repositorio Que está en la nube En donde yo puedo Subir cambios Y puedo devolver cambios Digamos Dañé el proyecto Voy al historial De los cambios Y voy a volver A lo que hice hace nueve horas Y le voy a decir Volver a esta versión Porque hice algún daño Tan grande Que se dañó el proyecto Entonces es muy útil Porque en el repositorio Pues voy a tener Versiones viejas Para subir Situación que me han presentado Casualmente varios estudiantes Al final del semestre Y es Se les dañó el disco duro Se les dañó el computador Y no tiene recuperación Del proyecto Eso nunca debe pasar Siempre hay que tener La versión en la nube Y es muy rápido Pues yo le doy Clic acá Y ya lo estoy subiendo Primero le tengo que activar Windows General Services En Services En Services Voy a Collaborate Está apagado por defecto Y le doy Encender Y ya ahí está Ya después de darle El collab Me aparece acá Pues de darle a activar Me aparece acá Me aparece así Si ya está listo Me aparece en rojo Si no puede sincronizar Para evitar hacer daños No deben trabajar Dos personas nunca En la misma escena Voy a hacer acá Una carpeta Y les muestro Como se Porque si trajan Dos personas En la misma escena Aquí tengo otros Otros que había hecho Y esta sí es la prueba De normal Mable Este de acá Si trajan dos personas En la misma escena Y dos son los cambios Uno de los dos Va a perder el cambio Entonces nuevamente Dos personas En la misma escena No Entonces voy a tener Esta aquí Que voy a llamar Main Que ya tiene El mapa base Pero no tiene Digamos No tiene enemigos Ni reconectables Ni puertas Nada de eso Entonces voy a dejar Este Y tampoco tiene Digamos Fondo Ni decoración Ni nada Entonces voy a Duplicarlo Control D Voy a llamar Este Gio Y yo me voy a encargar De poner los coleccionables Y voy a llamar Otra Cualquier nombre Por acá Alex Y Alex se va a encargar De ubicar los enemigos Y otra persona Por acá Esteban Esteban Se va a encargar De Ubicar De hacer la parte De decoración Entonces esto Se ve como Listo Entonces vengo Yo a mi escena Pues yo Yo a Giovanni Pues me editaría Las escenas De los demás Entonces ya aquí Voy a crear Un objeto vacío Donde voy a guardar Todos los coleccionables Mi trabajo es Crear los prefabs Para los coleccionables Y ubicarlos Ya creé El prefab De este que vimos Ahorita Que era El de El de la Gemazuri Entonces ya como es Un prefab Es mucho más fácil Porque ya lo arrastro Hasta acá Y listo Entonces lo arrastro Y ya tiene toda la configuración Ya cualquiera de estas gemas Que yo coleccione Va a funcionar igual Entonces acá está Esta gema funcionó Funcionó Y funcionó Listo Todas estas las guardo Dentro de la carpeta De coleccionables Luego puedo crear Otro prefab Para las llaves Las ubico Aquí también Etcétera Listo Este es mi trabajo Lo subo al colap Ahí no tengo conflicto Con nadie Porque no estoy afectando Las escenas De nadie más Y ya con lo que no sean Escenas y scripts También Póngase de acuerdo Que scripts Va a editar cada uno Para que no tengan Conflicto De scripts Por ejemplo Una pregunta Si Si uno Digamos Si digamos Alguien está poniéndolo Si como te di el ejemplo Alguien está poniéndolo Los enemigos Alguien más está Poniéndolo Los tropos O lo que sea Y Pues están en diferentes escenas Si Ya Llegamos a eso Porque de hecho Esa es la idea La idea de esto Es Es que están Diferentes escenas Y luego se integren De hecho La main Pues va a haber Alguien responsable De organizar Pues vamos a poner aquí Otro nombre De esa otra persona Y allá Ya viene Llegar a eso Entonces acá Estoy en la escena De Esteban Que va a crear Otro Aquí en el grid Va a crear Otra capa Que se va a llamar Deco Va a estar en la capa 15 Tengo que volver a abrir Esta Como la tenía Mejor esta Listo Si en la capa De Deco Y voy a empezar A pintar Con Con flores Tengo ya En sistema Regla de flores Pues para que Cada vez que Dibuje una flor Sea aleatorio Listo Pinto las flores Flores, flores Y pilares Los pongo Para acá Pilares 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 Listo Y esto acá Me queda un pilar Para acá Luego lo borro Listo Ya terminé Mi trabajo Le doy guardar Y lo subo Al colap Publicar En verdad De que vayan Publicando bastante Y voy a ir Actualizando También los cambios De sus compañeros Constantemente Cuando yo subo En cambios Pues me aparece Aquí para descargarlo Y voy a la escena De Alex Donde tengo enemigos Entonces yo por acá Tengo Un prefab De un enemigo Creo No Este es el prefab De el ataque De el enemigo Apenas Entonces vengo Aquí sprites Characters Enemies Slime Y voy a poner Este Este enemigo De acá A lo mismo Voy a crear Una vacía Que se va a llamar Enemies Pues de hecho Aquí Esta se supone Que no existiría Pues porque Todavía se supone Que no tenía enemigos Y voy a traerme Este enemigo Por acá Y ahí está Listo Y ya terminé Mi trabajo Ya terminé Voy a ubicar Todos Y ahora sí Lo que decía Alex Pues aquí El inconveniente Es que tengo En lugar de tener Un proyecto completo Tengo tres escenas Incompletas Entonces voy a abrir La escena principal Y desde la escena principal Voy a arrastrar La de Gio Hasta acá arriba Ya quedaron Ya quedaron los objetos De las dos escenas A la vez De la escena de Gio Yo que necesitaba Solo los coleccionables Si necesito algo más Pues vengo y me lo traigo Luego le digo Remover No guardar Y ya me quedaron Los coleccionables En la escena principal Luego me traigo La escena de Esteban De la escena de Esteban Yo solo necesitaba Esta capa de decoración Entonces me la traigo Hasta acá Y ya remuevo La escena de Esteban Y de la escena de Alex Necesitaba Esta que se llaman Enemigos 2.0 Me la traigo hasta acá Y luego lo voy a remover No Y si miramos Ya tengo una escena Que tiene integrado Todo Acá pues por un error De planeación Me quedó un pilar Y un recolectable a la vez Ahí es bueno Que hablen igual De modo que no pasen Pues si sacan Los inconvenientes Y la escena Pues si va a funcionar El que había hecho La escena de enemigos Pues habrá puesto Los coleccionables De los enemigos El que hizo Los coleccionables Los coleccionables Etcétera Etcétera Es más claro Ahí como sería El flujo de trabajo Super bien Entonces miren Que cada uno Tiene su escena Cada uno organiza Lo que necesita Sus prefabs Lo que sea Y luego Se combinan De forma muy sencilla Arrastrando unas escenas Dentro de las otras Este es más o menos Como el flujo Que van a seguir Para el colap Que pueden seguir Hay muchas nuevamente Flujos de trabajo Ustedes deciden Cuál le sirve más Para su equipo A mí este Me ha funcionado Bien Y eso Y hablar mucho Con el equipo Todo el tiempo Porque si no Vamos a tener Un montón De reprocesos ¿Alguna pregunta Antes de que terminemos La sesión de hoy? Listo Super bien En este caso Pues ya Esto sería todo Lo recuerdo Que todo eso Queda grabado ¿Alguna pregunta ¿Alguna pregunta?